¡Suscríbete al canal! 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 e incluso pertenecerían a grupos de delincuencia organizada. Desde las 3 de la tarde hasta las 11 y media de la noche del sábado se produjeron seis ataques que dejaron en total nueve personas sin vida en Quevedo, provincia de Los Ríos. En el caso reportado en el sector Divino Niño, al hombre de 73 años le forzaron la puerta utilizando un ram que dejaron en la escena y le dispararon. Él no tenía antecedentes. Con elementos bastante inusuales prestados aquí, se podría determinar que sí. Criminalística, dinaset, policía judicial, se encuentran recabando datos. Los ataques se reportaron así a partir de este caso. Un crimen en la 15 de noviembre, uno en Santa María, cuatro muertos en el sector Viva Alfaro en dos ataques diferentes. En el primero asesinaron a una persona y en el segundo mataron a tres. Un asesinato en La Esperanza, uno en La Venus, uno en Aguas Claras de la Vía Valencia y el domingo se reportó uno en el sector Los Chapulos. En total, 10 víctimas de balaceras y ataques dirigidos. Según información de la policía, un mismo vehículo participó en al menos tres de los casos en que los asesinos utilizaron armas de 9 milímetros y fusiles. También dentro de la información levantada podemos indicar que las víctimas de estos eventos violentos en su mayoría registran antecedentes personales y procesos pendientes en lo que tiene que ver a receptación, asociación ilícita, hurto, tenencia y posesión ilícita de sustancias. La hipótesis de estos asesinatos, según el coronel Juan Carlos Mafla, es una disputa entre los grupos de la delincuencia organizada que operan en Quevedo y sus alrededores. Asimismo, como importante dato, podemos indicar que existe la falta de colaboración por parte de la ciudadanía. Desde Los Ríos informó Odette Tamacho. En Quito, un hombre que presuntamente se dedicaba al expendio de sustancias sujetas a fiscalización fue detenido en el sector de San Roque, en el centro de la urbe. Las autoridades indicaron que en poder del individuo encontraron más de 50 sobres de droga listas para su comercialización. El hombre recorría las calles del populoso barrio de San Roque en el centro de Quito en busca de sus eventuales clientes. Su actividad aparentemente la realizaba en la noche y así aprovechar la oscuridad de las calles para mediante cruce de manos comercializar las sustancias prohibidas. Se logró localizar en el sector de San Roque, en las calles Loja, a la altura del mercado, quien en las horas de las noches su modo de operandi era de a los transeúntes venderles sustancias ilícitas, lo que es el microtráfico. La astucia era tal del sospechoso que incluso según las autoridades tenía a los denominados campaneros, quienes le avisaban si la policía estaba cerca para evadirlo. También tenía personas que le indicaban cuando se acercaba a la policía tratando de evadir los controles y por lo cual la Policía Nacional actuó de una manera rápida y eficaz, logrando la captura y sobre todo las evidencias para poder identificar el modo de operandi de este ciudadano. Pero en esta ocasión y como dirían en el argot popular, el diablo se le durmió y con todas las evidencias en los bolsillos, los uniformados pudieron encontrarlo. Desde el inicio del procedimiento trató de esconder las evidencias, evitó su registro, pero sin embargo la policía ha actuado de una manera profesional, encontrando en su poder lo que son 50 sobres, 30 sobres con una sustancia vegetal verdosa, marihuana y 20 sobres con una sustancia blanquecina, posiblemente cocaína. Según las autoridades, el hombre de 22 años de edad cuenta con antecedentes por el mismo delito e incluso estaría en pleno goce de medidas sustitutivas por una detención anterior. Cabe recalcar que este ciudadano ya fue detenido días atrás por la unidad misma de la Policía Nacional y fue dado medidas sustitutivas y ha continuado con este tipo de delito. Esto mientras en otro punto de la capital, los uniformados del distrito Manuel Azaen lograron recuperar una motocicleta que estaba reportada como robada, la misma que se encontraba en poder de un hombre de 26 años de edad, quien también contaba con antecedentes delictivos. Informó Mauricio Sánchez. Dos presuntos coyoteros fueron detenidos en los alrededores del aeropuerto de Tababela. Agentes de la Unidad de Tráfico de Migrantes detectaron a un ecuatoriano que pretendía abandonar el país presentando un documento falsificado. Agentes policiales trabajan de civil en las instalaciones del aeropuerto de Quito, principalmente en la salida internacional, tomando en cuenta que el número de migrantes que abandonan el país es altísimo. En esta oportunidad, un ciudadano oriundo del Turi, Azuay, pretendía viajar a Nicaragua, pero entre los papeles tenía un documento falso. Este documento sería el carnet de vacunación contra la fiebre amarilla, que es un requisito para poder viajar a Centroamérica. Él indica que le pagaron dinero por este documento, 110 dólares, y aparte de eso indica que su trayecto final, su ruta final era hacia los Estados Unidos. Al ser abordado por los policías de la Unidad de Tráfico de Migrantes, reveló que ayudado por dos coyoteros tenía la ilusión de llegar a los Estados Unidos. Los sospechosos fueron sorprendidos cuando vigilaban si el interesado abordaba el avión de la Esperanza. Una de las rutas de tránsito es Nicaragua, Managua y posterior llegar a México, donde a través de pasos irregulares intentan llegar a Estados Unidos. En poder de los presuntos coyoteros encontraron mil dólares en efectivo, letras de cambio por un valor de 5.300 dólares americanos, entre otros documentos. Parte de las evidencias estarían relacionadas con el viaje que pretendía realizar el ecuatoriano. Serían parte de una red que opera este delito de manera transnacional, desde Ecuador hasta México. Y hay que denotar que estas personas usan puntos de contacto y de control en los diferentes lugares que usan para el recorrido y llegar a Estados Unidos. Los presuntos traficantes de seres humanos cuentan con antecedentes, uno de ellos por robo y el otro en Estados Unidos por tráfico de migrantes. En Quito informó Iván Casamen. Lunes 27 de febrero, amigos, bienvenidos a quienes se suman a nuestro señal. Esto es TVC a primera hora. Gracias siempre por su sintonía. Abríguense, por favor, porque el distrito metropolitano de Quito a esta hora está muy frío. Nosotros continuamos con el desarrollo de las noticias. En Guayaquil, la policía desmanteló una fábrica en la que se falsificaban billetes de 100 dólares. Un ciudadano fue detenido durante el operativo. La policía nacional detuvo a un ciudadano ecuatoriano en Guayaquil en una fábrica en donde se falsificaban billetes de 100 dólares. ¿Cómo lo hacía? Moneda de otros países, los cuales estaban siendo decolorados, con el objetivo de ser ingresadas a estas imprentas y poder ser cambiada la denominación al dólar americano. Esta denominación son de 100 dólares americanos. Hemos encontrado ya impresas, el total de 20 mil 500 dólares impresos y según la materia prima podemos determinar que existe un equivalente o intención de impresión de aproximadamente 200 mil dólares. Se estima que este delito se habría estado cometiendo desde inicios del año. Las autoridades investigan si el ciudadano actuaba solo o corresponde a una estructura delictiva. Hemos encontrado una impresora de fabricación offset, la cual permite impresiones a gran escala. ¿Cómo se pueden identificar estos billetes falsos que pueden estar en circulación? Tenemos como característica la decoloración que tiene su material, tenemos que tienen un brillo específico y también los sellos de agua, los sellos internos que tienen las monedas norteamericanas. En Ecuador el delito de falsificación de dinero es condenado con hasta siete años de prisión. En lo que va del 2023, como Dirección General de Investigaciones hemos podido identificar dos fábricas de moneda falsa. Tenemos ya un equivalente también en el 2022 que fueron ocho fábricas de moneda falsa. Esto quiere decir que este delito está haciéndose bastante recurrente en nuestro país, lo cual estamos en la obligación de desmantelar de manera inmediata. Informó Valeria Navarro. Cuatro hombres que serían integrantes de una organización delictiva dedicada a robar a pasajeros de buses de servicio urbano fueron aprendidos por la Policía Nacional. Esto sucedió en la cooperativa Pancho Jacome en el norte de Guayaquil. Los usuarios de un transporte público de la línea 83 que circulaba por la avenida Perimetral a la altura de las instalaciones del grupo de operaciones especiales fueron asaltados. Sus víctimas inmediatamente alertaron a la Policía Nacional a través del 911 iniciándose un operativo para capturarlos. Al interior de una vivienda ubicada en la Manzana 288 de la cooperativa Pancho Jacome al norte de Guayaquil fueron aprendidos. Los arrestados son Joan Gabriel G.O. de 22 años de edad Bolívar Andrés A.S. de 29 tiene una detención por tráfico de drogas Freddy Javier R.V. de 35 años de edad cuenta con dos detenciones por robo tres por lesiones y una por porte de armas y Miguel Ángel I.A. de 38 años de edad registra siete detenciones por robo una por receptación y una por tenencia de armas. Según la autoridad policial la vivienda era utilizada para copiar lo robado encontrando varios artículos cuya procedencia legal no pudieron justificar. En el momento que ingresa la Policía Nacional siendo un delito flagrante pues encuentran en su interior una arma de fuego calibre 9 milímetros también se encuentran cuatro celulares así como también tenemos tarjetas de crédito cédulas, matrículas de vehículos producto de los robos que han sabido realizar estos individuos a los usuarios de los buses. En otro procedimiento agentes del orden esta vez en la parroquia Pascuales detuvieron a un sujeto por robo. A una unidad de transporte público de la cooperativa Ciudad de Guayaquil la cual transitaba a la altura del shopping sobre la vía Daule más o menos cerca del cuartel Quinto Guayas entonces sube un individuo procede a amedrentar a sus ocupantes con arma blanca, con un cuchillo despojándoles de sus pertenencias. El individuo además agredió a una persona El conductor del bus pone alguna resistencia lo cual le asesta una apuñalada una herida de arma blanca a la altura del hombro derecho El conductor del bus es una persona de avanzada edad está siendo atendida Al tratarse de un delito flagrante fue perseguido también fue arrestado dentro de una vivienda esta vez en la cooperativa Río Guayas en lo cual también se encontró una mochila con las pertenencias de las personas que fueron robadas y el arma blanca que habría utilizado para propinarle esta herida al conductor del bus Todos los aprendidos fueron ingresados a la sala de aseguramiento transitorio de la unidad de flagrancia modelo esto a la espera de su audiencia de formulación de cargos informó Maite Morán Un adolescente de 17 años fallado sin vida a 25 kilómetros del río Buenavista en la provincia de Loro se presume que falleció ahogado En este sector llamado Balneario el Edén perteneciente a la parroquia rural El Retiro en el cantón Machala fue visto por última vez Ángel Brian Moreno Sedeño quien junto a otros amigos se bañaba en el río Buenavista Cuenta que una señora que estaba ya en un puesto de comida en la esquina de allá dice que ha visto que han venido tres chicos han venido así nadando han venido así pero que el uno que como que alzaba las manos pero como que a veces juegan así a veces también pero cuando se hundió el chico la señora comenzó a pedir auxilio Desde ese día la alerta se dio y organismos de socorro como el cuerpo de bomberos se realizaron la búsqueda por toda la ribera del río fueron cinco días de intensa labor hasta que el domingo 26 de febrero fue localizado Comuneros indicaron que posiblemente habían visualizado un bulto flotando cerca de las playas de los patos cerca de la boya amarilla en Puerto Gelí donde se identificó lamentablemente el cuerpo sin vida del ciudadano La angustia que pesaba sobre los familiares terminó solo queda el recuerdo de aquel fatídico día donde todo transcurría con normalidad en el centro turístico donde había alrededor de 100 personas presumen que un calambre pudo ser la causa de la tragedia ya que Brian si sabía nadar solamente dieron cuenta que cuando el man se hundió salió y vuelta se hundió ya no se vio más de calambre si sufría eso es el día que le había dado el calambre y vuelta se había tirado se conoció que el joven fallecido este 28 de febrero entraba a la mayoría de edad y el 3 de marzo se graduaba en el colegio su sueño era seguir una carrera en la universidad destacar la gran labor del cuerpo de bomberos de Machala con su personal y equipo de buzos que no desmayaron en la búsqueda del ciudadano informó Richard Ceballos 6 de la mañana con 7 minutos un menor de edad quien permaneció desaparecido durante 13 días fue encontrado en medio de la selva el niño fue trasladado hasta una casa de salud de Puyo en ambulancia aérea en un hecho increíble Luis Salascoji de 10 años de edad de la comunidad Zapara de Conambo y que permaneció desaparecido 13 días en medio de la selva a donde fue de cacería con un hermano sin dejar rastro alguno apareció cerca de Montalvo que está a más de 12 horas de camino una persona de la población de Pucayaco que había salido de cacería lo encontró solo en una casa abandonada y estoy yendo al monte buscando algo y él le dijo y me dijo salvan me dijo salvan por favor estoy muriendo con hambre dice que debió cargarlo hasta su pueblo y una vez allí avisaron del hecho a las autoridades traje marcando era un poco lejos casi tres horas de inmediato se programó para este domingo a primeras horas su evacuación se lo hizo en un vuelo de ambulancia aérea hasta Shell allí lo esperaban una ambulancia de los bomberos de Puyo como médicos del ministerio de salud y paramédicos de los bomberos el niño le ha contado que solo el último día había encontrado algo que comer le ha estado tomando nada más agua en los dedos a lo menos tiene heridas bastante fuertes en los pies de la misma manera miembros de varias unidades especializadas de la policía llegaron a levantar información de tan singular suceso estamos ya con personal especializado tanto de la DINACEP como de DINAPEN al momento para que sea asistido el niño acá en la provincia la operación de búsqueda de Luis que realizaron 20 rescatistas del ejército policía y bomberos se suspendió días atrás por falta de resultados luego de estabilizarlo en Xiel fue llevado al hospital general Puyo donde recibirá los tratamientos que requiera antes de retornarlo a Conambo informó Edwin Fernández gracias amigos por su sintonía al menos 200 servidores públicos entre policía cuerpo de agentes de control la agencia metropolitana de control y más realizaron el operativo de retiro de libadores de las afueras de la universidad central pues hay quejas constantes de incidentes en la vía pública el operativo interinstitucional se desarrolló en las calles aledañas a la universidad central el objetivo el retiro de libadores de la vía pública había gran cantidad de ellos bueno se calcula que están aproximadamente entre 3 mil y 3 mil 500 personas en estos espacios desde la universidad hasta la Ulloa más o menos donde están ubicados algunos bares restaurantes entonces llegaron los uniformados les pidieron que se vayan y aunque molestos lo tuvieron que hacer les decomisaron alcohol y otros jóvenes en avanzado estado de ebriedad eran retirados del espacio hay jóvenes que están bastante alcoholizados y esto lleva ya en el transcurso de las horas a que haya presencia de personas que hurten sus cosas hay presencia también de vendedores de sustancias sujetas a fiscalización algunos trataron de poner resistencia son necesarios estos operativos dicen quienes residen por allí de noche comienzan a cerrar las calles no dejan pasar los carros hay acuchillados que controlen mucho esto porque mucho toman la gente se realizan estos controles por pedido de la universidad para controlar la situación a lo largo de estos días se han emitido sanciones de quito tenemos a través de nuestra normativa la sanción por el IVAR en el espacio público los cuales hacen casomiso tenemos ya sancionados tenemos personas sancionadas pecuniariamente esta clase de operativos también se desplegan en distintas universidades de la ciudad informó Marilyn Jaramillo presten mucha atención una carga explosiva habría sido dejada por un menor de edad en una empresa recicladora de metal ubicada en el bloque dos de bastión popular en el noroeste de Guayaquil el motivo sería porque los propietarios no aceptaron el pago de vacunas extorsivas llegó a trabajar y se llevó una tremenda sorpresa en la puerta de la recicladora de metal en la que elabora ubicada en el bloque dos de bastión popular en el noroeste de Guayaquil habían dejado un taco de dinamita por lo que inmediatamente llamó a sus jefes y ellos a la policía nacional que es una especie de dinamita con un cordón detonante los cuales no había no se había producido el proceso de iniciación por lo cuanto no no explota personal de esta institución se hizo presente la mañana del sábado para retirar el explosivo y recabar indicios con el propósito de encontrar a los responsables del hecho por ahora lo que se presume es que se trató de una advertencia contra los dueños del local por no acceder al pago de las vacunas extorsivas se habían contactado con los dueños del local mediante mensajes de whatsapp tratando de intimidarles para conseguir que se les deposite ingentes cantidades de dinero previamente los delincuentes habrían enviado a la propietaria un mensaje con imágenes del explosivo que pretendían colocar para intimidarla el artefacto habría sido dejado por un menor de edad de aproximadamente 12 años informó Maite Morán en el sector de San Carlos de esto en el norte de Quito cámaras de seguridad captaron como sujetos armados que se movilizan en un vehículo asaltaron a los transeúntes además propietarios de locales comerciales denunciaron ser víctimas de extorsión nos piden una cota mensual me da miedo que atenten contra mi familia la inseguridad no da tregua en el norte de Quito en el sector de San Carlos asaltos a transeúntes y robos a locales comerciales se han incrementado la delincuencia opera en la zona en vehículos tipo taxi están armados y con amenazas logran su cometido solo se vio que un taxi Nissan Sentra paró y nada más paró se bajó como pasajero una persona le cogió la chica por el cuello le arrancaron las cosas y se fueron pero que es lo que pasa en los negocios entre las calles Antonio de la Gama y Ángel Udeña más de dos locales han sido visitados por antisociales lo que sorprende a los propietarios es la habilidad que tienen para trepar muros y vulnerar seguridades una facilidad de treparse entre los dos hace uno guardia entre el otro se trepa por acá se llevaron algunas cosas pero gracias a Dios el perro que tengo hizo bulla o si no creo que hubiese sido mayor el robo lo que agrava la situación es que denuncian ser víctimas de extorsiones con llamadas a sus celulares de números desconocidos se sienten vigilados y atemorizados nos piden una una cota mensual pero o sea yo he tratado de no contestar las llamadas porque ya veo números desconocidos entonces también me da miedo que atenten contra mi familia a todo esto se suma el robo de vehículos o partes de los mismos las cámaras de seguridad delatan como a plena luz del día los antisociales rondan la zona y al descuido hacen de las suyas mejor de los casos por lo menos está el carro pero en otros se han llevado el cerebro se llevan los retrovisores y entran como que fueran caído de ellos y se van es cuestión de minutos es un sector que necesita más presencia policial porque se le llama y no vienen inmediatamente ya hasta eso pues ya ha habido agresiones ya ha habido el robo ya los asaltantes huyeron informó Priscila Cadena por estos hechos amigos vamos de inmediato con Priscila Cadena ella se encuentra precisamente en el sector de San Carlos en el norte de Quito donde los moradores tienen constantes denuncias debido a estos hechos de inseguridad así que Pris muy buenos días cuéntanos por favor gracias Sofía amigos buenos días así es estamos en el sector de San Carlos en el norte de la ciudad entre las calles Ángel Udeña y también Antonio de Gama esta es una zona comercial sin embargo los locales los negocios han sido víctimas de la delincuencia robos pero también extorsiones los propietarios ya han acudido a la fiscalía para colocar la denuncia sin embargo ahí es donde han encontrado las trabas mi vecino muy buenos días esa ha sido la problemática de su caso particular así como les va muy buenos días gracias por la visita así como le comenté anteriormente yo tuve llamadas extorsivas hacia mi persona por los locales que tengo entonces yo fui a la fiscalía a tratar de poner la denuncia pero de lo cual no me la receptaron porque me dijeron que no había ningún delito cometido entonces me dijeron no se preocupe no le va a pasar nada porque es una delincuencia común la que está actuando entonces no va a haber ningún acto malo en contra de usted entonces no se preocupe y por lo cual no me receptaron la denuncia es la manera en la que no debería actuar precisamente los entes de justicia porque se supone que tienen que brindar esta seguridad y también a ustedes pues recetar este tipo de denuncias así es pues nosotros esperamos confiar en las autoridades pero de lo cual no sentimos ninguna protección entonces es un temor que estamos viviendo al día a día por nuestros locales entonces no podemos en las horas de la tarde de la noche no podemos abrir con tranquilidad entonces eso también es una pérdida para nosotros nos toca cerrar temprano a veces nos toca cerrar las puertas para atender solamente por afuera entonces usted sabe no es una atención propia para el cliente también entonces también nos afecta bastante a nosotros así es no pueden trabajar los moradores los propietarios que tienen locales en estas dos avenidas principales de este sector del norte de la ciudad pero también la policía nacional no se da abasto aquí se receptan emergencias cada semana circulan en motos sin placas vehículos sin placas incluso vecinos hasta las alcantarillas y los sumideros se rojan sí lamentablemente como usted puede ver pues la alcantarilla que está en la esquina se llevan y realmente constituye un peligro porque los carros que giran muchos de ellos se caen y sufren daños entonces yo creo que también es parte de buscar maneras no sé unas relaciones entre instituciones para poder solucionar esto de la inseguridad los robos los asaltos que son a diario aquí en este sector y lamentablemente la presencia aquí del hospital del adulto mayor también que debería de alguna manera regularse reglamentarse para que los adultos mayores puedan acceder al hospital en mejores condiciones así es vecino ustedes me decían que las personas los familiares que vienen y dejan acá en este hospital a los adultos mayores también son víctimas de la delincuencia robos de vehículos accesorios también eso es lamentable porque obviamente pues vienen de visita incluso a sus familiares sí mire porque lamentablemente no hay parqueadero en el hospital entonces vienen los señores adultos mayores con sus familiares dejan los vehículos y mientras le dejan a su paciente en el hospital salen y el vehículo está robado los accesorios o el vehículo simplemente ya no está aquí en la esquina aquí en la esquina en cinco minutos se robaron una camioneta entonces la delincuencia terriblemente algo debe hacerse yo creo que los canales de televisión ustedes siempre están en lo mismo pero parece ser que no hacemos nada y esto va avanzando cada día no sé hasta dónde lleguemos en el momento que ya no podamos salir de nuestras en las vías muy buenos días eso es lo que ustedes necesitan en este sector que se ha vuelto conflictivo pese a que ustedes decían que muchos años atrás era un sector tranquilo que ustedes podían caminar con normalidad vecino pero eso el día de hoy no se puede sí muy buenos días a todos lamentablemente yo les llevo ya unos 17 años aquí pero hace uno antes de la pandemia pues era más o menos digamos tranquilo pero hoy lamentablemente como dicen los vecinos igual a partir de las 6 de la noche ya no se puede caminar y los locales tienen que cerrar por esta situación mire que aquí en la calle Antonio de la Grama yo vivo acá al frente y lamentablemente no tenemos guardias no tenemos nada entonces la delincuencia nos está vigilando cada momento cada rato está haciendo de las suyas entonces quisiéramos ver si es que en la posibilidad la policía pueda más rondas o como van a salir más más oficiales y todo eso haya una secuencia consecutiva para que tenga mayor seguridad del barrio y toda la gente estemos tranquilos listo mi vecino muy amable bueno es el clamor de los moradores de San Carlos en el norte de la ciudad veíamos ya en el reportaje robos de asaltos son a diario estamos muy cerca del hospital del adulto mayor sin embargo los familiares también han sido víctimas de la delincuencia locales comerciales perjudicados por los llamados extorsionadores y también de las vacunas así que lo que necesitan los vecinos también es más presencia policial ronda sobre todo y que la policía nacional realice estas investigaciones porque los vecinos no han podido poner la denuncia con la información Sophie seguimos contigo muy buenos días muy buenos días Pris muchísimas gracias están cerca también a la agencia nacional de tránsito a la secretaría de movilidad del distrito metropolitano hay parques y ni aún así les ponen atención ni porque hay un centro de atención integral al adulto mayor toda la ciudad ha cambiado su dinámica debido a la inseguridad gracias Pris por tu informe esperemos las autoridades pronto puedan dar una solución no se olviden amigos el número que aparece en pantalla 098-518-4393 recibimos todos estos videos precisamente para exigir a las autoridades mayor seguridad y esperemos la noticia que les vamos a contar a continuación se lleve a cabo y así mejore toda nuestra problemática en el distrito metropolitano el presupuesto para construir 20 cuarteles intermedios en el país ya fue aprobado ahora el ministerio del interior trabaja en reducir los tiempos para la ejecución las autoridades señalan que esto tardaría entre 6 a 9 meses tras los ataques que han recibido los policías en las propias unidades de vigilancia comunitaria el ministerio del interior planifica la construcción de 20 cuarteles intermedios en las zonas más conflictivas del país no olvidemos que inclusive nosotros fuimos atacados con dinamita con armas cortas de 9 milímetros con armas largas de 2.23 de 5.56 por lo tanto el presidente aprobó un poquito más de 150 millones que requieren este proyecto total los cuarteles intermedios se diferencian de las unidades de policía comunitaria por la cantidad de uniformados que estarán en estos establecimientos un cuartel con 250 hombres en una zona de conflicto obviamente eso ya hace que la policía se empodere de ese territorio y va a tener usted permanentemente 250 policías listos para actuar ya no la UPC en donde tenemos poquitos policías y no hacen vida de cuartel para este año se prevé la construcción de al menos 10 de estas infraestructuras y las restantes en el 2024 solo en Guayas se construirán 14 de los 20 cuarteles la gran cantidad de tomarnos del territorio va a ser Guayaquil que significa también que de los 8 mil 500 policías que se gradúen en abril usted ya ve más o menos dimensiona la cantidad de policías que irán a Guayaquil los cuarteles también se asentarán en Esmeraldas El Oro Los Ríos y Santo Domingo eso que aquí en estos cuarteles inclusive los policías preventivos ya no solamente andarán con arma corta sino tendrán que andar ya con arma larga en zonas de menor riesgo se planifica para este 2023 la construcción de 35 UPC que requerirán una inversión de 53 millones de dólares informó Valeria Navarro Amigos vamos nuevamente hacia exteriores junto a esta vez Adriana Rojas ella se encuentra sobre la avenida Mariscal Sucre con un operativo de motocicletas por parte de varias autoridades de control así que hola Adri muy buenos días cuéntanos por favor esperemos también rindan frutos y como siempre decimos lo realicen en unos horarios que son conflictivos para la comunidad en la madrugada y la noche también y así mejoren las condiciones de todos los capitalinos Sofía Amigos televidentes muy buenos días así es los operativos de motocicletas ha sido un pedido de auxilio por parte de la comunidad nosotros hemos visto que en los diferentes barrios que hemos visitado a través de nuestra compañía que hemos llevado adelante en contra de la delincuencia la mayor parte de incidentes de robos y asaltos han sido perpetrados a través de estos vehículos que muchas veces van sin placas lamentablemente hoy se está dando este operativo aquí sobre la Mariscal Sucre se los detiene aquellos que están en dirección sur-norte y se van a un costado aquí sobre la Carapungo también cuentan con el apoyo de la Policía Nacional para que sea un operativo integral antidelincuencial por supuesto vamos a conversar con una de las representantes de la Agencia Metropolitana de Tránsito para que nos cuente más detalles acerca de este operativo que no solo se desarrolla en este punto en otras zonas de la capital buenos días muy buenos días y efectivamente nos encontramos realizando el día de hoy el operativo de control a motociclistas en la avenida Mariscal Sucre y Calle Carapungo en el sector del sur de Quito en este operativo estamos revisando documentos habilitantes licencia matrícula verificando que la motocicleta se encuentre con pagos al día de igual manera también se está socializando con los conductores y los acompañantes el uso de casco y también nos encontramos revisando que los acompañantes cumplan con lo estipulado en lo dispuesto por la Agencia Nacional de Tránsito hasta el momento que se ha podido evidenciar empezaron desde muy temprano el operativo el operativo lo iniciamos a las 6 de la mañana estamos evidenciando lo común por lo general en los conductores que no portan su licencia de conducir estamos revisando que los valores de la motocicleta se encuentren al día de igual manera que conduzcan con el tipo de licencia acorde al vehículo ahora ¿qué pasa cuando una motocicleta no cuenta con la placa? cuando la motocicleta no se encuentra con la placa el agente procede a realizar la citación que está tipificada en el COIP en el artículo 389.12 hasta el momento no hay motocicletas que han sido trasladadas o van a ser trasladadas a los patios de retención tenemos aproximadamente dos motocicletas al momento para ser trasladadas a patios de retención por falta de pagos muchísimas gracias ahí vemos el operativo que se desarrolla desde las 6 en punto de la mañana se va a mantener por lo menos por las próximas horas hasta que termine la hora pico sobre la mariscal Sucre y Carapungo también está el representante de la policía nacional porque es un operativo conjunto que de alguna manera coadyuva en el tema antidelincuencial buenos días gracias buenos días reciban un cordial saludo de parte de la policía nacional de parte de la policía de Loyal Faro nos encontramos desplegando el operativo desde las 5 de la mañana de las paradas seguras con el fin de disminuir el robo a personas y sobre todo los homicidios que se han ido cometiendo en los sitios más conflictivos del distrito de Loyal Faro recordar también que se hace un registro a los conductores a los que van dentro en la motocicleta y está prohibido portar armas blancas por supuesto adicional a eso es muy importante indicarles que en lo que va del año el distrito de policía de Loyal Faro tiene un total de 13 vehículos reportados como robados 10 motocicletas reportadas como robadas un total de 160 armas blancas decomisadas que es con lo principal que se cometen los robos a personas y los homicidios de igual forma hay un decomiso de 235 gramos de droga operativos que se deben mantener e incrementar en diferentes puntos porque ha sido un pedido de la comunidad la mayor parte de los robos asaltos a estas horas cuando las personas salen a trabajar los estudiantes salen a sus diferentes instituciones educativas es cuando más se registran por supuesto como le indiqué tenemos las órdenes de servicio a las cuales damos cumplimiento desde las 5 de la mañana en las paradas seguras y posterior a las motocicletas y vehículos en el tema de las escuelas seguras con el fin de brindar la mayor cantidad de seguridad a todos los estudiantes y los padres de familia muchísimas gracias por esta valiosa información un importante trabajo que se está desarrollando y que se debe continuar replicando en el distrito metropolitano de Quito y la avenida Mariscal Sucre es uno de los puntos claves para realizar este tipo de operativo porque el número de motocicletas que transitan desde el sur hacia el norte es sumamente importante y sobre todo en este lugar antes de que puedan llegar al sector de los dos puentes y tomar el punto donde hay mayor congestión hay un sinnúmero de problemas de saltos que son los túneles en San Roque así que Sofi es el trabajo que se desarrolla por parte de las autoridades la agencia metropolitana de tránsito en conjunto con la policía a esta hora enhorabuena Adri ojalá rinda frutos ahí hay varios sancionados porque si no comprueban que son familiares mucha gente va dos personas en motocicleta pese que está prohibido a escala nacional miren el pequeño también sin casco eso también hay que tomarlo en cuenta no exponer a los más chiquitines si es que no portan los debidos cascos guantes y todo lo que necesitan para evitar cualquier tipo de accidente también ahí hay que cumplir la norma es momento de una pausa comercial amigos al regresar tenemos más información gracias amigos por su sintonía como lo habíamos anunciado los parqueaderos de borde municipales contarían con pólizas para cubrir eventuales afectaciones en los vehículos de los usuarios siempre y cuando los propietarios realizan la denuncia formal ante la fiscalía así lo señalaron los representantes del EMOP quienes también anunciaron el cierre definitivo del estacionamiento del Cabildo ubicado en el condado en redes sociales circuló este video que al parecer registra como desmantelaron un vehículo estacionado en el parqueadero de borde de Zambisa el 16 de febrero como son incompetentes no saben nada vean la EMOP empresa encargada de los estacionamientos de Quito mencionó que es posible que el propietario reciba una reparación económica siempre y cuando cumpla antes algunos requisitos estos casos son muy fortuitos una vez tuvimos una ocasión anterior que se presentó un robo que le asumió la compañía de seguridad pero para este caso nosotros estamos presentó el señor la denuncia y estamos canalizando por el área administrativa para que presente la compañía de seguridad tomando en cuenta que las autoridades reconocen algunos problemas de vigilancia en estos espacios los señores guardias tienen la disposición de hacer rondas lastimosamente como ustedes saben son empresas privadas que nosotros pagamos por ese servicio pero a veces no cumplen con su función en lo que es cuestión de cámaras lastimosamente no ha habido la decisión en autoridades anteriores de implementar estos sistemas cerrados de cámaras una de las soluciones para evitar atracos similares a criterio de los funcionarios sería incrementar la seguridad y también la vigilancia nosotros habíamos tenido una reunión previa con la señora gerente de esta dirección y se había conversado en que nosotros mismos iniciamos un proceso para el levantamiento de un muro y también para un circuito cerrado de cámaras un poco para ya ir mejorando poco a poco el control de estos imprevistos que tenemos el municipio contabiliza al mes un promedio de seis mil autos que usan los tres estacionamientos de borde por día en Zambisa se reciben más de cuatrocientos vehículos en el parqueadero de Cuscungo aproximadamente cien automotores y en el del condado al parecer solo cinco por esto desde este 15 de marzo el parqueadero de borde del condado se cerrará definitivamente informó Sofía Vintimilla Emacea implementó un plan piloto de recolección diferenciada en el barrio Divino Niño ubicado en el sur de la ciudad con este proyecto se busca impulsar un cambio de comportamiento que priorice el reciclaje desde casa y también dignificar el trabajo de los recicladores en la capital Es el sonido característico de la campana que alerta la llegada del grupo de gestoras ambientales al barrio Divino Niño en el sur de la urbe por su dificultad en la accesibilidad al sector por varios años la recolección de basura en el sitio se ha complicado pero ahora junto a los moradores del lugar varias asociaciones de recicladores y emaceo se ha implementado el proyecto recolección diferenciada entonces estos actores de la economía popular y solidaria que no son sino integrados por los propios vecinos del sector que necesitaban una opción de trabajo están gestionando los servicios de aseo en el interior de estos pasajes que antes eran verdaderos vertederos que eran basureros La idea como lo dicen sus habitantes es impulsar desde casa la clasificación de la basura así como el cuidado de los espacios públicos y comunes del conjunto Nos obliga y también nos gusta esta idea magnífica de pasito también vamos a su vez este proyecto social busca también dignificar la actividad que las recicladoras de base realizan quienes desde tempranas horas de la mañana recorren las calles de la capital recolectando los materiales para reciclar Sí, ahora estamos reciclando ya organizadamente y hay personas que ya nos ven lo que estamos nos llevan a la casa de ellos y nos sacan los reciclados separados había muchas veces que tocábamos abrir la funda y reciclar nosotros mismos de las fundas de la basura Desde Emaseo también se informó la implementación de varios tachos ecológicos que estarán destinados solo para la recolección de materiales reciclables como papel cartón plásticos entre otros Las personas que están trabajando en las microempresas han sido vacunadas para evitar algún riesgo de tétanos por ejemplo porque el servicio de recolección a veces implica algún peligro porque las fundas cerradas a veces colocan materiales cortopunzantes los vecinos Se tiene previsto implementar este proyecto en otros barrios de la ciudad y así cambiar el modelo de gestión en la recolección de basura en toda la capital informó Mauricio Sánchez Y una feria de productores y emprendedores se realizó en la parroquia de Cotocchoa en el cantón Rumiñahui Este espacio es una de las metas alcanzadas entre la comunidad y los estudiantes de la Universidad Central en su programa de vinculación con la sociedad Entre músicas danza y bailes productores de la parroquia de Cotocchoa en el cantón Rumiñahui junto a estudiantes y profesores de la Universidad Central del Ecuador cerraron la primera fase de las jornadas de vinculación con la sociedad que la institución educativa efectuó en busca de una reactivación económica de sus habitantes Es un convenio que se firmó con la Universidad Central para reactivar a las parroquias rurales principalmente del cantón que es Cotocchoa y Rumi Pamba Las capacitaciones se basaron en generar nuevas estrategias turísticas fortalecer los emprendimientos y brindar más alternativas a las mujeres cabezas de hogar del sector El convenio durante cuatro años tuvo un total de ocho proyectos que estaban vinculados en primero un en fortalecer el trabajo comunitario un trabajo para que vinculen sus huertos y que sean valorizados para el turismo por ejemplo nuevas estrategias para que se vean un turismo sobre todo de base local capacitaciones a nivel nacional con expertos de turismo a nivel nacional y una segunda fase con una capacitación internacional donde logramos traer expositores por ejemplo de México de Costa Rica de Colombia sus beneficiarias destacaron este tipo de convenios ya que como lo explican les ha permitido fortalecer sus emprendimientos gracias a las técnicas a las talleres de capacitaciones nosotros también vamos incrementando lo que es nuestros conocimientos para nosotros de nuestros productos poder ofreciendo de mejor calidad a la ciudadanía ahora el objetivo es que este proyecto se vuelva autosustentable y así impulsar que los ciudadanos vengan a visitar estas parroquias llenas de magia y calidez humana informó Mauricio Sánchez